Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy David, espero se estén pasando super genial hoy en ese gran día chicos Gente, nos encontramos en un nuevo video informativo, super interesante, e-express acerca de Free Fire Y pues bueno, al momento que me encuentro grabando este video, Garena publicó la próxima look royal de armas para nuestra región de Latam Ok, hace pues dos minutos que lo publicaron, pero bueno, aquí está gente de Garena Free Fire en Youtube de Latam Publicó esto y sería el SKS de la cual ya habíamos hablado anteriormente, que pues sería muy probablemente la royal de armas para nuestra región Y pues aquí está, volvimos a darle al dardo, al tiro al blanco de que esta sería la próxima royal de armas Y bueno, de atributos tendría dos de daño, uno de precisión y le quita cargador o munición como le llamen Pero bueno, pues nada más, una SKS bastante chetada, lo más probable es que a nuestra región o llegue con dos de daño O llegue con uno de daño y uno de precisión, una de esas dos opciones Pero bueno, pues ya lo veremos más tarde que ingresa a nuestra región Pero pues bueno gente, pues yo me retiro y esta sería toda la información que se tiene contemplada hasta el día de hoy Ahorita estaré subiendo un gameplay gente Pero bueno, pues nada más gente, yo me retiro Espero que les haya gustado este video informativo Fíjense de like, compártelo con sus amigos y like para más Gracias por ver chicos, veamos en el siguiente video amigo Yo soy David Bye, cuídense de cracks, os quiero demasiado Bye Chau Chau ¡Suscríbete!